En mi mano izquierda tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y me di la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque ha dolorido hoy mira tu nombre yo quiero acordarme en mi mano izquierda tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y me di la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque ha dolorido hoy mira tu nombre yo quiero acordarme y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque ha dolorido hoy mira tu nombre yo quiero acordarme